En conferencia de prensa, José Pablo Máhuac Pontón, secretario de Desarrollo Económico del Estado, habló acerca de la gira que realizó a China en días pasados. Ahí mencionó las oportunidades que empresas hidalguenses tendrán durante la Feria Internacional Pymes que se llevará a cabo en China en 2014. Estamos esperando en inicio que entre 15 y 20 empresas hidalguenses puedan formar parte de esta delegación. Uno de ellos es la industria automotriz en diferentes tipos de productos o líneas. Otra posibilidad son los productos de consumo, alimentos y bebidas, que tienen un mercado de muchos millones de habitantes, que cada vez está incrementándose más la clase media en China, el número de personas que forman parte de la clase media y que tienen un gran apetito de consumo por productos extranjeros. Y una tercera, complicada por el tipo de mercado, pero con ciertas posibilidades, son algunos productos de nicho, de la rama textil y del vestido.